¡Vale, vale! ¡Él dispara! ¡Él le está disparando la cara! ¡No es el que disparó! ¡Él le está disparando la cara! ¡Él le está disparando la cara! ¡Ahhh! ¡Viene la colonia! ¡Recuperando un tiempo! ¡De la vida! ¡De la camina! ¡Viene la hermana! ¡Por eso te espiar! ¡Por eso te espiar! ¡Viene la humanidad! ¡Por eso te espiar! ¡De la humanidad! ¡Viene la defunción! ¡No te espiar! ¡Viva la humanidad! ¡En la mente! ¡En el cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!